Genial, veamos qué preguntas deberás responder y unos cuantos trucos para que tu entrevista quede perfecta. Primera pregunta, ¿cuál es el futuro de tus sueños? Cuéntanos tus sueños de forma creativa, concreto pero potente. Usa pocas palabras, piensa que cada palabra es importante para convencer al jurado. Mira que el premio es tu futuro, así que tienes que lucirte a lo grande. Vamos con la siguiente pregunta, ¿por qué la UTPL es perfecta para hacer realidad tu sueño? ¿Qué sabes de la UTPL y por qué es esta la universidad que te puede ayudar a conseguirlo? Vamos, piensa, Dele, tienes un datito que te puede ayudar a lograr tu objetivo. Y la última pregunta, ¿por qué debes ser tú el ganador? Piensa que aquí te las juegas todas, porque solamente las tres mejores historias ganarán. Esfuérzate y sorprende a todos con una razón fantástica. Métele cabeza y mucho corazón para decirle al mundo por qué tú eres el mejor aspirante de todos. Es importante que prepares tus respuestas antes de grabar la entrevista, te lo digo yo. Escribe tus ideas, acláralas y cuando ya estés seguro que vas a dejar a todo el mundo con la boca abierta, lánzate por ese sueño que te cambiará la vida. No esperes más, comencemos ya la entrevista que cambiará tu futuro.